¿Estás flamiendo los bigotes con la información que traigo? ¿Por qué? A ver, platicamos. Pura lencería, dicen. Pura bien, y desde la cama. ¿Qué andas estoy informando? Pero ya dijo que López Obrador no es Dios, dice. Todavía no... Hay que esperar más tiempo para ver resultados. Apenas van seis meses. Apenas van seis meses y lo que nos falta, ¿no? Así dijo, ¿no? A ver, ¿quién? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de Belinda, porque les platico que en lencería... Y desde la cama es como Belinda promociona su nuevo tema, Amor a primera vista, el cual interpreta con Los Ángeles Azules la cantante cautivó a sus seguidores en Instagram con la sensual instantánea en la que aparece sin maquillaje, luciendo su figura en lencería oscura y pecosa. Bueno, la cara pecosa. Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente. Amor de primera vista. Amor a primera vista. ¿Ya la escucharon? Así fue como cuestionó a sus seguidores, la intérprete de 29 años. ¿Qué tal, eh? ¡Auch! ¿Tiene que hacerlo así o no? Pues no necesariamente, pero pues el que no... ¿Cómo dice el dicho? El que no enseña no vende, ¿no? Bueno. ¿No? Y si tienes que enseñar, pues adelante, ¿no? Ve por todo, quema la carne en el asador. Exacto. O ponla en la cama. Ay, tiene con qué, ¿no? Tiene con qué. Exacto. No. No. ¡No! ¡Gracias!